¡Muy buenas a todos! Yo estoy en Flow en un nuevo video más Estamos jugando un poquito del Minecraft Ahora sí, vamos a jugar un poquito de las micro-battles aquí en Minecraft A ver si les gusta Este video también es para decirles que estoy haciendo directos en una aplicación llamada Omeded Arcade Y aquí abajo les dejaré el link en la descripción, así que ¡vamos! ¿Con qué tenemos que jugar? La micro-battles Estos son un poquito de la micro-battles La micro-battles La micro-battles ¡Ya! ¡Si juguemos! ¡Me quedé shiftiando! ¿Qué sonido más fuerte acaba de salir de aquí? Pero ya nada Vamos a usar un poquito aquí del parkour Vamos a usar un poquito parkour aquí Como que... ¡Uy! ¡Casi caigo! ¡Uy! ¡No! ¡Ya ya comenzó! ¡Ya comenzó! ¡Ya comenzó! ¿Qué color soy? ¿Qué color soy? ¡Azul! Vamos a quitar un poquito la tierra Y este... Voy a hacer un directo Después del directo voy a editarlo Y... Y... Nada más, eso nomás Un pendejo que quiere construir No puede Sufre No sabe que yo soy pro A la mano ¡Fuera! 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 ¡Uy! ¡No vamos a morir! ¿Por qué? ¿Por qué muero siempre? ¡Ja! 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 Este gatito ¡Ya! ¡Comenzar! Y ahora ¿Qué color soy? ¡Ya nada más! Soy... Este tipo ¡Ya nada más! A ver, ahorita estoy asesorando Lo que dicen aquí arriba Aquí están teniendo mensajitos Por aplicación no me le da arcade Y solo eso A ver Está mal, oye Comenzó, comenzó, comenzó Vamos a matar gente Viene gente por atrás Son cuatro, son cuatro No, no, no Me voy, me voy Me voy Me voy Me van a matar, me van a matar Come, come, come Pinche rojo Que no podrás ser el mundo Comenzó Suf, suf, suf No, no se ve No, no se ve No, que esa, que esa No, por qué Por qué esto me pasa solo a mí Vamos a darle otra Esa es la ultimita Y nos vamos No, mentira Ya que va a ser un poquito corto El microbatas las odio Pero no sé Por qué voy a subir las Ya Pero ahorita vamos a jugar Un mapita Llamado Block Party Y ojalá yo solito Porque no tengo amigos Ojalá yo solito Porque no tengo amigos Amigos Ya pero ya nada A ver ya A ver No me quites Mi tierrita Quiero matar a alguien Está matando ese amarillo Yo también quiero matarlo Está corriendo porque no tiene vida Tamara Pucha no puedo Vamos a matar Ese Digo ese Ese bonito amarillo Sufre Pero Sufre Ay pero ¿Por qué me matan así? Ya ya Bueno Chicos Me voy Ey Me desapareció Esperen Me desaparecí Ya Pues chicos Me voy Al mapita Me voy al mapita Esperen no me veo Voy al mapita Ahora sí Chao No mentira Le damos al mapita De Block Party En 3, 2, 1 Y ya Y volvimos Chicos Volvimos Después de ese Cicol de Así chicos Jugamos un poquito Al Block Party Ustedes creo que ya saben De qué se trata Este mapa Se supone que se trata De que Yo tengo que O sea Que elegir un color O sea tengo que Tama No sé cómo explicar Así Así que mejor Vamos Si fuera bueno Apuesten el botoncito Mua Listo Ya Ok Está apagado Creo que está apagado Ya está apagado Ya Ya Si Vamos a que nos salga El color del Bloque Eso saltemos De felicidad Hey ¿Por qué no sale el color? Eso saltemos De felicidad Oye el color azul Este no es este No es este Es este Va a ser un perfecto Esperamos Vamos a que sea perfecto Vamos Que color nos darán Que color A la madre Me morí Que idiote Yo ya había ganado A ver A ver Vamos Aplasta el pinche botón Que tan difícil es Aplastar ese botón Ya Otra vez Dale A ver Vamos Dígame El color sin El color sin Oye Me voy a morir A ver Es este Perfecto Este es el color sin El color sin A ver A ver Haría Haría un Parkour hasta allá Pero después me muero Y pierdo Es lo único que se pasa En el Star Life Haría Verde 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 Chicos Sencillez Sencillez Haría 3 2 1 Perfecto Hoy creo que el único rojo aquí El único verde aquí Si Había perdido Vamos con el next Next dije Next Te amaron más en caso Aquí estamos Ya Vamos a estar aquí mismo Ah no No es este No es este Voy a perder Voy a perder Aquí está Sencillez A ver Vamos a ir por culpa ya Dicenme Suerte Uy Ya Perfecto Soy el mejor Mi carita feliz atrás Es la mejor también A ver Acá Sencillez Al extremo Sencillez Sencillez A veces sale mucho El chat Pero No sale mucho el chat Porque apuesto el botón Y ya nada Pero ya nada Vamos a jugar Vamos a jugar La La ultimita A ver Ah Vamos a jugar hasta que me mueva Que esa Que esa Voy a Voy a pasar Otro botón Y vamos a jugar La ultimita Ya A ver Si jugamos La ultimita Y ya No me entieras Hasta aquí llegó El video chicos Hasta aquí termina Pucha Que mal Ya A mi que me gustaba Hacer videos con ustedes Ahora si Espero que les haya gustado No espero No estoy pisando ustedes ya Espero que les haya gustado demasiado Que le den mucho like Se suscriban No es nada Que vayan a ver el directo El directo El video Pero si Me voy a despedir chicos Aquí Ah bueno Ahí veré Si me dejan Una metita Ya De 5 likes Si les gusta Minecraft Y que sube un poquito más De Minecraft Más seguido Ahora si chicos Chao